Desde esta carta la nutria en la cultura de los indios americanos la medicina de la mujer y la de el ángel de la unión, la unidad, después del movimiento del día de ayer que se abra la puerta al sol. Unidad, igualdad, amor, paz, alegría, sanación, liberación de roles, integración amorosa, sanadora de nuestras energías masculinas y femeninas, seamos mujer o hombre, hombre o mujer. Visión amorosa interior, visión amorosa exterior, conciencia de que es posible, de que lo que está sucediendo ahora entre estas energías, gran parte pues está amplificado por lo que sucedió. Y ahora leo un pequeño mensajito que viene en la carta de la nutria, que ha salido dos veces hoy, una ya en este contexto cuando iba a hacer el vídeo, y dice, es posible que te resulte embarazoso recibir cumplidos, que alguien te abrace o permitir que aflore tu verdadera personalidad. El miedo-rechazo es el mensaje contrario de la nutria, porque sale contrario para este mensajito. Olvídate de la seriedad en todos los aspectos y juega con la vida para que el miedo resbale. Date cuenta de que el único flujo es el flujo del amor, del gran espíritu hacia ti, de ti hacia los demás y de los demás hacia ti. Date cuenta de que el mismo flujo del amor, del gran espíritu hacia ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!